¿Por qué tengo que darte mi voto a ti y no a otro candidato? Porque yo soy como el puenche con vientos de cambio y es un cambio radical, es un cambio no solamente de ideales sino también de género y eso yo creo que Pucón tiene que darle la oportunidad hoy día a una mujer también. Dime, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales de tu programa de gobierno comunal? Primero, la vocación turística sigue siendo el principal pilar de desarrollo económico. Segundo, ese desarrollo económico tiene que incluir a los más pobres y tenemos que trabajar para que esos más pobres sean incluidos en ese desarrollo. Y tercero, tiene que haber un desarrollo de interés específico. No podemos seguir masificando el turismo sino que tenemos que ser una zona de atracción turística especial. ¿Qué opinas tú o cómo evitarías tú seguir contaminando el lago Villarrica? Primero, hay que hacer un control exhaustivo de las construcciones a orillas del lago. Tiene que haber un tratamiento especial de aguas servidas en la zona de Curabegüe porque también hay contaminación por los ríos que llegan al lago. Y revisar todo lo que son las fosas escépticas que han sido, que tienen las construcciones en Pucón. ¿Cuando niña eras la que organizaba el juego o la que esperaban que le inviten a jugar? No organizaba el juego. Y no era con muñecas precisamente. ¿Qué harías tú por la cultura de Pucón? ¿Qué harías tú por los artistas de Pucón? ¿Qué harás, perdón, por los artistas de Pucón? En Pucón, por su naturaleza, por su belleza, tiene un gran movimiento artístico. Hay poetas, hay artesanos, hay gente que escribe. Yo creo que primero es agruparlos, hacer una gran convocatoria, invitarlos también a un plan común en lo cultural. Y ellos que se involucren con la ciudadanía. Yo creo que los artistas por sí solos no contribuyen mucho. Cuando se involucran con una comunidad, tienen posibilidades de crecer ellos y también de crecer nuestra ciudadanía. El próximo 21 de mayo es el mensaje presidencial. ¿Qué esperas tú del mensaje para las chilenas y los chilenos? Yo creo que el llamado lo ha hecho hace poco rato el ministro Pérez Lloma. Tiene que ver con la modernización del Estado. Creo que nuestra institucionalidad pública tiene hoy día la tremenda oportunidad de modernizarse, valga la redundancia. Tiene que gestionar de mejor manera los recursos con que cuenta nuestro país. Tiene que ser más cercana a la ciudadanía. Y esa es una tarea que es de todos. No solamente de los políticos, sino de los servidores públicos que están instalados hoy día en la institucionalidad. La comuna de Taistén, o sea, en realidad, la palencia... Que es la tremenda posibilidad hoy de alcanzar eso. No soy yo la primera en dar un paso para hacer el llamado, sino que ha sido la propia gente la que me ha buscado y decir, ya, empecemos esto. Tenemos que cambiar acá. Gracias.